Queridos todos, lo prometido es deuda. Hablaremos en este día de San Ignacio el Místico. Comenzamos, como siempre, invocando a nuestra Madre del Cielo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Ignacio el Místico. La vida mística de San Ignacio daría, obviamente, para más de una charla. Es más, lo que yo trataré de mostrar en esta charla es desde cuándo tuvo vida mística San Ignacio y, obviamente, ir mostrando las principales manifestaciones que conocemos. Pero no voy a hablar de lo que quedará para otra charla, Dios mediante, más adelante. Lo que él expresa en su diario personal con respecto a las gracias místicas de los últimos tiempos. No voy a nombrarlas, pero en esta charla quería hacer hincapié, repito, desde qué momento de su vida San Ignacio tenía vida mística. Vamos a comenzar, en primer lugar, aclarando de que todos estamos llamados a la vida mística. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la santidad. No hay santidad, santidad entendida como la perfección de la unión con Dios, en el amor, en la caridad. No hay santidad sin vida mística. Pero, primero entonces, un parrafito de Santa Teresa, para que nos quede eso. Esto que vamos a decir nos tiene que entusiasmar en qué sentido. En que, es cierto, los santos tienen una vida mística con unas cosas extraordinarias que vamos a explicar que no vamos a tener probablemente nuestra vida, pero en cuanto a la esencia, sí tenemos que aspirar a llegar a esa vida mística, porque si no, no estamos aspirando realmente a la santidad. Dirá Santa Teresa entonces, mirad que convida el Señor a todos, pues es la misma verdad, no hay que dudar. Si no fuera general este convite, no lo llamara el Señor a todos, y aunque lo llamara no dijera, yo os daré de beber. Podría decir, venid todos que en fin no perderéis nada, y a los que a mí me pareciere yo les daré de beber. Más como dijo, sin esta condición a todos, tengo por ciento, dirá la santa, por cierto, que todos los que no se quedan en el camino no le faltará esta agua viva. Denos el Señor que la promete, gracia para buscarla, como se ha de buscar, por quien su majestad es. Bien, entonces, ¿qué es la vida mística? Y para explicar eso, entonces, vamos a explicar también, ¿qué es la vida ascética? Obviamente estamos hablando de vida espiritual, esto no es matemática, no es biología, no es... Entonces, son determinaciones que no se pueden precisar con exactitud algunas cosas, digo, momentos que uno pasa de la vida ascética a la mística, no, se habla de predominio. Predominio de la vida ascética al comienzo de la vida espiritual, predominio de la vida mística cuando se va avanzando en la vida espiritual. La vida ascética implica lo siguiente, es lo que generalmente hacemos nosotros, habrá místicos también escuchándome, ¿verdad? Pero me decido hacer una buena obra con la gracia de Dios, no puedo solo, Dios me mueve, pero yo acepto y la hago movido por la gracia de Dios, estoy en gracia y tengo virtudes infusas, sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad y las virtudes cardinales también sobrenaturales. Disculpen si hay algunas cosas que digo que no se entienden, pero no puedo explicar todo. Pero lo importante aquí es que el predomínio de la vida ascética es porque todo esto que vamos haciendo para santificarnos, que está muy bien, que hacemos propósitos, esto, lo otro, todo es hecho a modo humano. ¿Qué significa esto? Lo que hacemos que a veces ni nos damos cuenta que la gracia de Dios va obrando en nosotros. Parece que son obras nuestras, y uno cuando va leyendo, estudiando teología y espiritualidad, se va dando cuenta cuánto necesitamos de Dios para hacer todas esas obras. Pero son a modo humano, parece que las hago yo. El ejemplo que se suele poner, como un botecito que tiene que avanzar y que se va remando, vamos remando, de modo humano, de fuerza humano. Obviamente no podemos eso sin la gracia, pero modo humano. Ahora, el predominio de la mística es cuando entran en acción, entran en juego, por así decirlo, los dones del Espíritu Santo, que ya los tenemos obviamente en el organismo sobrenatural desde el bautismo, pero están ahí como sin ponerse tanto en acción. Puede ser que algún don del Espíritu Santo sí se ponga en acción en algún momento, en el predominio de la vida ascética, pero no siempre, por eso no predomina. Cuando hay predominio en la vida mística, los dones del Espíritu Santo son predominantes, aunque no todo el tiempo, sí predomina su acción. Entonces, las obras virtuosas, las obras de amor, todas las obras espirituales, están hechas no a modo humano, sino a modo divino. No es que yo me decido, que todo el esfuerzo, no, no, es Dios que me va llevando, y yo me dejo llevar, por supuesto. Como el ejemplo de recién, ya el barquito no avanza con los remos, sino que despliega la vela y el viento lo va llevando, el viento del Espíritu Santo. Los dones captan esos vientos. Entonces, el predominio de la actuación de los dones en un alma es lo que la configuras, por así decirlo, en la vida mística. Y por eso también se da una cierta experiencia pasiva. El místico, en todo esto teórico de la charla, salvo que diga lo contrario, y estoy siguiendo a Royo Marín en su libro, más que recomendable, Teología de la Perfección Cristiana. El místico tiene clara conciencia que esta experiencia no ha sido producida por él. Se limita a recibir una impresión, patiens divina, un padecer lo divino, como dirá el pseudo Dionisio. Pero no hay que entenderlo como una pura pasividad, obviamente que uno va aceptando eso y va colaborando. Pero la acción es de Dios, no depende de uno. Es como que en la vida ascética, las gracias actuales, la favor de Dios están a la mano, como el aire para respirarse. Y yo respiro cuando quiero. Entonces Dios está ahí, me está asistiendo, tengo gracias actuales. La vida mística depende de todo de Dios. Y sin Dios no mueve, no se puede hacer esos actos propiamente místicos, que son tan meritorios y tan... Que uno entiende por qué, claro, los santos pueden amar tanto la cruz, pueden hacer tantas obras, porque claro, es Dios que los va llevando. Sería imposible de lo contrario. También hay que tener presente que en la vida, para pasar sobre todo de la vida ascética a la vida mística, se dan dos purificaciones muy grandes, que se llaman las noches, en nomenclatura de San Juan de la Cruz. Noche del sentido, en primer lugar, es que cierta sequedad en la oración, por pasar de un modo de oración más a modo humano, a un modo más a modo divino. No se puede rezar más, hay ciertas arideces. Eso es una pequeña noche del sentido, se llama una noche porque no es muy grata, porque purifica, porque duele un poco. Obviamente después lo que Dios regala de dulzuras y además es mucho mayor. Y después, un tiempo después, se da la noche oscura del espíritu, que esa es muy superior, y ya eso es al borde de la... Cuando es tal, ya lo vamos a explicar, es al borde del matrimonio espiritual, ya de la unión con Dios, de la vida más mística, con mayúsculas, ya hay vida mística antes, pero... Bien, y esa purificación es la misma actuación de los dones, que va purificando, limpiando, curando de raíz nuestros defectos, cosa que no podríamos hacer nosotros, aún con la ayuda de la gracia de Dios, normal, por así decirlo, no, no. Tiene que Dios meter mano a Él directamente, y Él purifica, por amor a nosotros, y si resistimos, lo hace del todo, y purifica, y quita todo lo que no... Y después de eso se dan, claro, la unión transformante, nomenclatura de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, bien, se da la unión mística, que también en la vida ya produce unas alegrías y unas dulzuras que valen cualquier sufrimiento, lo dicen ellos. Bien, entonces, eso también es necesario, porque lo vamos a ver en la vida de San Ignacio también, esas purificaciones que ha sufrido. Entonces, por ahora explicamos lo que es la ascética, lo que es la mística, lo que implica la mística, el predominio de los dones, la actuación de los dones del Espíritu Santo, y también que implican, en ciertos momentos, purificaciones pasivas que se sufren. Las activas son parte de la vida ascética, yo decido purificar esto, alejarme de esta ocasión de pecado, dejar esto, superar este vicio, trabajar esta virtud. La pasiva es Dios el que la hace, y uno tiene que aceptarla, obviamente, si no, Dios sin nuestra libertad no va a ser. Bueno, otra cosa importante para ya después meternos directamente en la vida de San Ignacio, es distinguir que en la vida espiritual, en este camino hacia la unión con Dios, hacia la santidad, hay fenómenos que son místicos, ordinarios, y fenómenos extraordinarios. Lo ordinario es lo que sí o sí tiene que darse para que uno llegue a la unión transformante con Dios, a la santidad en definitiva. Lo extraordinario, digo, hay cosas ordinarias que parecen extraordinarias, pero no lo son, por ejemplo, ya lo vamos a explicar, pero el éxtasis no es una cosa extraordinaria, ¿en qué sentido? en que tranquilamente puede darse en algún momento. Eso significa ordinario, que en el camino hacia Dios, tranquilamente en algún momento puede darse un éxtasis. Extraordinarios son otro tipo de cosas, como por ejemplo las visiones, una visión, una locución, escuchar a Dios, ver a Jesús, ese tipo de cosas ya son extraordinarias, se dividen los fenómenos extraordinarios en los cognoscitivos, visiones, locuciones, revelaciones, discreción de espíritu, etc. De orden afectivo, está el éxtasis, que decíamos no es extraordinario, y también incendios de amor, y de orden corporal, estigmatización, lágrimas, sudor de sangre, renovación o cambio de corazón, agilidad, bilocación, sutilezas, luces o resplandores, etc. Bien, todo esto es extraordinario, puede darse, puede no darse, y aquí, siguiendo santo Tomás, como hace bien Rollo Marín, hay que distinguir, una cosa es la gracia santificante, que se llama gracia gratum faciens, que nos hace agradable a Dios, que es necesaria para salvarnos, que si la perdemos por el pecado tenemos que hacer todo lo posible para recobrarla por la confesión, etc., que va creciendo, que es la vida de Dios en nosotros, etc., y otra es, que son las gracias gratis datas, o dadas gratis, que son estas gracias extraordinarias, es decir, la gracia santificante la necesitamos sí o sí, y es lo que tiene que crecer para que crezca la unión con Dios y demás, las otras, las gracias gratis datas, no son necesarias que estén sí o sí en la vida, de una persona en el camino a la santidad, que son estos fenómenos extraordinarios, ¿sí? Esas son gracias gratis datas, la gracia siempre es gratis, por eso se llama gracia, pero estas son, ¿por qué se dicen dadas gratis? Estas que son extraordinarias, estas que las visiones y todo lo que nos hablamos recién, se llaman así porque son para los otros, no para mí, no para la persona que lo recibe, es más, en algún caso hipotético, no, hipotético no se ha dado, pero puede darse, que puede recibir a una persona en pecado mortal, porque es un don para los otros, para los otros, Caifás fue el que dijo, ¿verdad? que más vale que muriera uno por el pueblo, fue una, profetizó y no estaba muy bien que digamos su vida espiritual, bien, entonces, eso está claro, entonces cuando se recibe una gracia extraordinaria, una gracia dada gratis, así se llama, que no es necesaria para mi santidad, puede que me ayude a mi vida espiritual y puede que no, porque en definitiva es para los demás, donde lenguas, ahora bien, aclara Rollo Marín con mucho tino, que no hay que exagerar en esto, ¿por qué? porque digamos, toda gracia de Dios en definitiva tiene como último fin la santificación de las personas, la salvación y la santidad, entonces, sí, una gracia de este tipo, extraordinaria, dada gratis, etc., tiene como fin el bien del prójimo, el monseñor Fulton Sheen por ejemplo decía, que dice, yo tengo la gracia de la predicación, con mucha humildad, ¿quién? tendría que ser, como para no darse cuenta de eso, pero no quiere decir que yo sea un santo, y lo decía perfectamente, bueno, lo era también, porque justamente lo que vamos a decir ahora, Beato tendría que ser ya, lo que vamos a decir, que las gracias estas, también hacen bien secundariamente a la persona, entonces, pone Rollo Marín el ejemplo, si un taumaturgo, es decir, alguien que hace milagros, resucita un muerto con el poder de Dios, obviamente, que eso le va a hacer muy bien a él, porque va a poder ver la obra de Dios a través de sus manos, y eso hace mucho bien a la fe, a la esperanza, a la caridad, etc., entonces, hay que tener presente esto, porque claro, y es lo que uno ve en la vida de los santos, cosas que están fuera de lo común, pero que santifican, de hecho, como también bien dice Roger Marín, a quien estoy siguiendo, repito, hay quienes incluso distinguen que hay gracias, gratis, dadas, dadas gratis, que son para el bien del prójimo, por ejemplo, curar enfermedades, discreción de espíritu para los demás, don de lenguas, etc., y otras que se ordenan ante todo, primo y per se, al provecho del que las recibe, y estas últimas deben llamarse también dadas gratis, en cuanto que no son absolutamente necesarias para la santificación, ni caen bajo el desarrollo normal de gracias santificante, tales serían, por ejemplo, las visiones, las revelaciones, los raptos, los raptos son como, habría que aclarar un poquito, porque los raptos son también, el rapto es una especie de éxtasis, y dijimos que no están dentro, dadas gratis, pero bueno, hay que explicar un poco más, pero se entiende, y otras semejantes, miren, el padre Hurtado, por ejemplo, en Chile, estaba una noche de lluvia, ve a un pobre, le da su chaqueta, y cuando le ponen la chaqueta, estaba lloviendo y hacía frío, lo mira y ve el rostro de Jesús, eso es una gracia de este tipo, una gracia gratis data, una gracia que no hay por qué tenerla, pero para su bien espiritual, obviamente de su bien espiritual vino muchas cosas después, porque fundó el hogar de Cristo, todo lo que hizo, pero lo santificó muchísimo, bueno, muchas de estas también tiene San Ignacio, es por eso que hacemos todas estas aclaraciones, un poquito largo, pero para poder entender lo que sigue, hay que tener un poco en cuenta esta teoría espiritual, muy bien, vamos entonces a la vida mística de San Ignacio desde Loyola, desde que se convierte, hasta Manresa, después hablaremos de Manresa y más allá, el padre Manuel Jurado en el nuevo diccionario de Mística, de Edición de Edición de Vaticana 2016, al tratar de la Mística de San Ignacio afirma toda su personalidad y su obra sería incomprensible en el sentido más verdadero del término, se entendería nada, de hecho, es lo que pasa, algunos que comentan cosas de San Ignacio y con todo respeto no entienden nada, si no se estuviese en cuenta la naturaleza y la cualidad de la Mística de Ignacio, si no se tiene en cuenta su Mística, su naturaleza y la cualidad no se lo puede entender ni su obra tampoco y luego hace notar como al comienzo ya de la vida de San Ignacio y está hablando ya entonces de la Mística justamente todo el diccionario habla de eso, al leer la vida de Cristo y la vida de los santos comienza San Ignacio a tener una luz particular que lo abre al discernimiento de los diversos espíritus que mueven el alma ya esa luz particular que tiene sin maestro que le enseñe es de tal claridad que ya se puede hablar ahí de una gracia mística de hecho los ejercicios espirituales empiezan ahí cuando el padre Cámara que es el que le va tomando nota en la autobiografía de San Ignacio le pregunta después normativamente San Ignacio no comenta nada de los ejercicios le pregunta cómo fueron y demás él dice bueno algunas cosas yo discerniendo en Loyola los comienzos hace referencia a esto y obviamente el origen de los ejercicios es sobrenatural es divino de gracia mística con toda seguridad ya ahí entonces ya hay comienzos de gracias muy particulares Dios lo llevó a él a una santidad muy particular por la misión que tenía por eso su conversión empezó así de rápido tampoco sabemos exactamente los meses cuánto le llevó y a continuación entonces menciona el padre Manuel Jurado menciona también otra gracia mística que decimos gracias gratis datas en este caso porque lo de recién tranquilamente es un don del Espíritu Santo por ejemplo el don de sabiduría que ayuda al discernimiento pero esto ahora sí porque es una predicción de la Virgen vio claramente una noche despierto una imagen de Nuestra Señora con el Santo Niño Jesús con cuya vista por espacio notable le recibió consolación muy excesiva y quedó con tanto asco de toda la vida pasada especialmente de cosas de la carne que le parecía habersele quitado el ánima a todas las especies que antes tenía en ella pintada bien una gracia muy particular que le regaló la castidad triunfal gracia gratis data es místico porque es un fenómeno místico que no cae en lo que además de ser místico es extraordinario no es de la mística ordinaria de los dones y que le produce unos efectos de santificación grandísimos de hecho sabemos entonces una vez estando en una situación para salvar a alguien de un pecado se encerró en una habitación con una mujer en unos momentos y después uno de los jesuitas le dijo yo no pudiera haber hecho eso y San Ignacio dijo yo sí que puedo y hizo un silencio y lo regañó porque le hizo decir algo como que era muy íntimo de él como obviamente tenía una gracia muy particular con respecto a esto regalada por María Santísima y el niño ni bien se convirtió también dentro de estos efectos de esta gracia que se recibió esta gracia extraordinaria que también podemos hablar de que los dones también hicieron su efecto en esta gracia extraordinaria en San Ignacio porque el don de temor está relacionado con la virtud de la templanza con la virtud de la humildad con la virtud de la religión y también produce un gran horror el don de temor un gran horror al pecado y una vivísima contrición por haberlo cometido San Ignacio tenía eso ya cuando salió de Loyola cuenta se le ofrecían los deseos de imitarlos a los santos no mirando más circunstancias que prometerse así con la gracia de Dios de hacerlo como ellos lo habían hecho más todo lo que deseaba de hacer luego como sanase era la ida de Jerusalén como arriba es dicho con tantas disciplinas disciplinas es la flagelación y tantas abstinencias cuantas un ánimo generoso encendido de Dios suele desear hacer y no lo dice por decirlo porque después las hizo no son deseos veleidades en otro lugar tenía tanto aborrecimiento a los pecados pasados y el deseo tan vivo de hacer cosas grandes por amor de Dios que sin hacer juicio de que sus pecados eran perdonados todavía en las penitencias que emprendía hacer no se acordaba mucho de ello o sea si lo hacía como dice en otro lugar ya para gloria de Dios hacía penitencia obviamente entonces tenía ese deseo de pagar sus pecados ya incluso un motivo superior la gloria de Dios de hacer grandes penitencias que de hecho las hizo y es más es parte de este don también alejarse del don de temor alejarse de todo lo posible de cualquier tentación de la cual me puedo alejar obviamente y también lo vemos a San Ignacio saliendo de Loyola en el primer santuario no se sabe exactamente pero suponen los primeros jesuitas que fue en Aranzasud donde pasó una noche en oración que hizo su voto de castida o sea él había visto grandes cambios en él parecía que no hacía falta pero como había sido vencido en eso en su vida pasada hizo un voto entonces un voto de castidad así hecho habla justamente porque porque hecho de verdad y mantenido toda la vida y bien habla de un deseo vehemente de no caer más en pecado y evitar entonces todas las tentaciones hay dones del Espíritu Santo aquí incluso suele decirse que a veces el mismo don de la vocación de una persona cualquiera de nosotros la vocación consagrada puede ser algo místico y uno lo puede ver lo hemos dicho otra vez cuando toda la familia está en contra los parientes los amigos todo y la persona está con una tranquilidad una paz una cosa que no que no viene hay veces que no hay algo tan místico y hay una lucha un tiri afloje bueno bueno Dios lo deja de modo más humano da la gracia pero hay veces que no que Dios lo hace más místico le regalan no está en la vida mística ya pero sí le regalan algo místico en ese momento un don del Espíritu Santo de fortaleza por ejemplo San Ignacio se ve en Loyola él no hace más que hablar de cosas de Dios todo el tiempo de tratar de ayudarlo a los familiares de leer de especie de escribir y el hermano que lo ve muy cambiado empieza a decir que no se vaya y era inmutable inmutable es más quería ir a una cartuja cuando volvía a Jerusalén quería una cartuja en Sevilla y no quizá ahí no puedo hacer toda la penitencia que quiero hacer entonces no tenía unas ideas de grandeza solo era pensar qué cosas grandes iba a hacer por Dios ahí hay mucho don del Espíritu Santo es evidente y se va con una paz una tranquilidad sin mentir pero sin decir a dónde iba bien y bueno llega también a Manres a Montserrat primero está ahí tres días haciendo confesión general pasa la noche en oración viene caminando hasta aquí a Tamarres a 24 kilómetros y medio con una pierna que todavía estaba mal viene caminando aquí para escapar de la vanidad y después uno dice lo dice fácil ya se ha vestido de saco así como San Francisco de Asís pedía limosna no decía quién era son todas cosas súper heroicas o sea que nos toque a nosotros hacer un poquitito así yo lo he contado una vez que estuve a la edad que tenía San Ignacio hace más de 10 años en Santa María del Mar en Barcelona y yo decía yo tengo que pedir limosna aquí wow cómo me costaría para colmo había justo un matrimonio por empezar entonces había gente así más arreglada y demás no sé cómo decirlo y claro más vergüenza me hubiera dado yo digo ah uno lo lee en los libros es muy bonito pero después cuando le toca hacerlo entonces uno dice sí sí pedía limosna cada día sí te quiero ver me quiero ver pidiendo limosna cada día por la calle vestido como estaba vestido son todas cosas que sin dones del Espíritu Santo una persona que se convirtió hace tan poco y que perseveró en eso porque claro un recién converso con ímpetus puede hacer un poco cosas le dura muy poco y después no 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 él iba cada vez mejor cada vez mejor y después como digo cosas místicas extraordinarias la aparición de la Virgen y aquí también Monserrat entonces camina 25 kilómetros llega aquí a Manresa se le aparece la Virgen como una bienvenida y le confirma y lo consuele y lo conforta en lo que estaba haciendo también eso es místico y va a la iglesia a la CEU a la sede de aquí nunca fue sede episcopal pero sí por tradición tiene ese nombre y después de ese camino después está la noche despierto velando las armas con la pierna rota etcétera se pone de rodillas a rezar más de dos horas ante Santísimo Sacramento con mucha admiración de la gente eso excede a las fuerzas humanas incluso con la gracia si no hay el don del Espíritu Santo por si no pruébenlo probémoslo hagamos 24 kilómetros con ayuno etcétera ¿no? claro le acababa de recibir una gracia mística extraordinaria pero que lo santificaba la Virgen le acababa de confinar el propósito que venía bien y lo que hizo aquí en Manresa a mí me gusta decir que en Manresa San Ignacio en los casi 11 meses que estuvo hizo un ejercicio espiritual de 11 meses casi es decir lo que hacemos durante un mes y que tiene sus momentos hermosísimos tiene sus momentos duros porque él lo hizo casi 11 meses y una misión popular también de casi 11 meses lo que hacemos una misión popular de 10-15 días visitando casas actividades hizo las dos cosas juntas solito 1500 personas había aquí más o menos porque de hecho rezaba 7 horas de rodillas por día se disciplinaba tres veces por día algunos dicen 5 algunos de sus hijos espirituales los primeros jesuitas dicen 5 supongamos 3 una de las horas de oración que hacía de rodillas por día una de las 7 horas era la noche daría limosna repartía a los pobres iba a misa todos los días tenía oración litúrgica a la tarde vísperas y demás lo he leído en otro momento la introducción de la tarde de Jesús pero consolaba a la gente hacía todas las horas de misericordia todas las horas de misericordia lo dicen así daba catequesis a los niños después que recibió otras gracias especiales empezó a dar los ejercicios vivía en el hospital en un lugar que un jesuita unos 100 años después o un poco menos de su muerte vio donde estaba y no podía creer el lugar donde vivía y en ese lugar también atendía las cosas más viles a los enfermos bueno en fin una vida más de ángel que de hombre todo eso eso no se puede hacer sin gracias especiales del Espíritu Santo sin es decir especiales en qué sentido sin los dones del Espíritu Santo lo ordinario de la vida eso es lo que tenemos que llegar a apuntar a poder vivir según los dones del Espíritu Santo que predomine en nosotros la acción de los dones del Espíritu Santo bien otra cosa que podemos mencionar que vivió aquí en Manresa antes de pasar ya a las gracias más elevadas y místicas son las noches oscuras las noches oscuras son pruebas las nombrábamos recién son pruebas que tienen las personas purificaciones que hacen que como decíamos primero noche de sentido que no se pueda rezar también y que después del Espíritu que la persona se siente como rechazada de Dios como separada de Dios en realidad no sé si lo nombré pero no importa si no lo nombré discúlpenme yo pasa que como lo preparé recién bueno si no lo nombré discúlpeme lo voy a decir de nuevo un poquito si no lo nombré será la edad pero bueno no me dan los tiempos para cortar el video y empezar así que nada háganme ese favor de disculparme entonces San Ignacio tuvo aquí una noche oscura del Espíritu no del sentido que es un momento previo la noche oscura del Espíritu es una purificación muy profunda del alma donde Dios pone mano y hace que no quede nada de amor propio pero es muy dolorosa muy dolorosa dice así Rollo Marín se constituye por una serie de purificaciones pasivas extremadamente dolorosas que tienen por objeto completar la purificación del alma que la noche del sentido no hizo más que comenzar mediante las horribles pruebas de esta segunda noche los defectos o imperfecciones del alma se arrancan en sus raíces mismas cosa que no pudo conseguir la primera purificación de los sentidos es necesaria esta purificación es absolutamente necesaria se pregunta es preciso distinguir para alcanzar una perfección o una santidad relativa tal como corresponde de las almas que han logrado escalar las quintas primeras manifestaciones y la sexta digamos la morada de Santa Teresa la Santa Teresa dice siete moradas llegar a la última la séptima es la perfección la unión transformante matrimonio espiritual para llegar a las quintas o sextas moradas puede haber un poquito de noche un poquito de purificación y Dios ya levanta la prueba y un poquito más ahora para llegar a las séptimas es decir el matrimonio espiritual tiene que haber realmente tremendas purificaciones de la noche del espíritu con otras pruebas dolorosas intermitentes bueno eso que Dios también da la fuerza justamente es Dios el que sostiene al nivel de la prueba es el nivel de la fuerza que da es necesario para llegar a las séptimas moradas es indispensable pueden ser también pruebas en la vida circunstancias muy dolorosas que no sean directamente así espirituales directamente pero que si me traen mucho dolor también cada alma es un mundo bien entonces eso lo sufrió San Ignacio lo sufrió y como lo sufrió con los escrúpulos estuvo acá tres periodos unos dos o tres meses de cierta tranquilidad espiritual y unos dos o tres meses si o cuatro se sabe bien pero de unos escrúpulos donde él se sentía que eso es la esencia de la noche del espíritu sentirse como rechazado de Dios es un dolor parecido al del purgatorio en algún sentido ese rollo marino un poco más porque el que está en el purgatorio está convencido de que se va a salvar porque ya se salvó de hecho el que está en la noche del espíritu no está convencido y ese es el gran dolor que tiene se siente como rechazado de Dios y por otro lado una firmeza en la voluntad de no claudicar absolutamente nada porque claro es una prueba mística es un paso más allá en la mística entonces San Ignacio lo vemos con purificación con los escrúpulos los dominicos lo veían tan mal que dos veces se lo llevaron a vivir al convento y es ahí donde tiene un momento de la tentación de suicidarse lo decimos fácil tentación no es pecado pero lo decimos fácil tanto estaba sufriendo tanto que se cruzaba una idea probablemente del demonio por supuesto de quitarse la vida el dolor era tan intenso y no fue un día no fueron dos fueron meses fueron meses las purificaciones pasivas del espíritu cuando son intermitentes dice Rojmarim se extienden a todo lo largo de la vida iluminativa y unitiva ya diremos algo de eso del tiempo pero cuando se trata de la auténtica noche el espíritu tiene su lugar entre las sextas y séptimas moradas de Santa Teresa o sea ya muy avanzada la vía unitiva e inmediatamente antes que el alma alcance la unión transformativa para la que prepara cabalmente la noche del espíritu ya lo vamos a decir con otro autor más adelante pero San Ignacio entonces aquí después de esta noche porque realmente eso no se puede nombrar de otra manera esa prueba que tuvo no es un escrúpulo normal que tiene una persona ni bien se convierte no 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 a ese nivel de purificación estamos en una noche oscura bien la noche oscura con todas las letras y muy profunda y muy fuerte porque como Dios había ido haciendo todo muy rápido la vida de él por la misión que tenía y bueno y como digo también esa fortaleza que es propia no dejó en ningún momento de hacer las siete o sea imagínense nosotros nos duele un poco la cabeza y ya la oración nos cuesta tanto y tenemos sueño un día y hoy me costó tanto rezar así somos imagínense con esa prueba tan grande que se sentía que Dios no lo quería que estaba apartado de Dios que no lo perdonaba que hacía de hecho había propuesto en un momento no comer ni beber nada hasta que se le pase porque había leído a bien santo el confesor a los siete días no lo dejó bueno no sabía qué hacer le decía a Dios si querés que vaya atrás de un perrito voy que él me diga qué hago porque los confesores no le ayudaban después Dios se lo quitó directamente a él también como una gracia mística porque fue una cosa así pero digo entonces eso eso que él vivió con toda esa fuerza de voluntad no es humano solamente no puede ser porque siete horas de oración por día de rodilla todas las obras de misericordia que hacía todas las obras siguió haciendo y nadie se daba cuenta salvo los que lo confesaban que ahí sí él abría su alma por eso los dominicos lo llevan a bueno y después de esto entonces como si fuera poco en el sentido de que esto implica un paso vienen todas las gracias místicas más conocidas que tuvo aquí en Manresa que primero voy a nombrar un rapto aquí el más conocido es un rapto que tuvo en el hospital de Santa Lucía un rapto es un éxtasis el éxtasis está aunque parezca extraordinario es parte ordinaria se va dando la unión con Dios cada vez más del alma y hay momentos entonces que éxtasis es una salida de sí como que el alma entre comillas se va el amor de Dios la une a Dios de una manera tal que se suspende el uso de los sentidos y cuando pasa muchos días o mucho tiempo se llama rapto San Ignacio tuvo aquí un rapto de ocho días de siete de sábado a la noche a sábado a la noche el padre él no lo nombró nunca pero está documentadísimo imagínense en un pueblo de mil y quinientos habitantes todo el mundo sabía de hecho casi lo entierran dieron un beso en la mano un devoto y le sintió ciertas pulsaciones pero si no lo enterraban todo el mundo se enteró está súper documentado y dicen además que tuvo otros tres más junto a Monistrol esto en los procesos de canonización un pueblito que está por aquí cerca en Santa María del Mar en una iglesia en Barcelona y el padre Paoli refiere uno más en la casa de Inés para el cual también en Barcelona otro más perdón rapto y elevación queda como recuerdo aquí en Manresa pero también fue con elevación tuvo cerca junto al río Cardoner los niños visitaban y decían un lugar como para ir a jugar vamos a visitar el lugar donde el padre Ignacio tuvo dicho rapto así se conocía también manifestado esto en los en los procesos de beatificación bien el padre Domenech que es el único a quien San Ignacio le contó esto del rapto que tuvo aquí en Manresa que es el más conocido dice justamente que tuvo una gran consolación y elevación de espíritu lo único que se sabe dicho por San Ignacio de lo que sucedió allí otra cosa que habla de las gracias místicas aquí en Manresa por ejemplo esto es parecido disculpen la comparación pero es parecido cuando San Pedro se le baja el mantel y le dice tome y come la revelación que le muestra que pueden comer todos los alimentos que están los hechos de los apóstoles y perseverando en la abstinencia de no comer carne y estando firme en ella que por ningún modo pensaba mudarse con San Ignacio dice eso San Ignacio dice eso no se iba a mudar por ningún modo un día a la mañana cuando fue levantado se le representó delante carne para comer como que viese con ojos corporales sin haber precedido ningún deseo de ella si no es que estaba viendo visiones porque tenía hambre y le vino también juntamente un grande ascenso de la voluntad para que de allí en adelante la comiese una cosa intelectual y una cosa volitiva afectiva los dos movimientos y aunque se acordaba de su propósito de antes no podía dudar en ello sino determinarse que debía comer carne y comentándolo después a su confesor el confesor le decía que mirase por ventura si era aquello tentación más él examinándolo bien nunca pudo dudar de ello eso es otra cosa mística obviamente ¿verdad? mística gratis data dada gratis extraordinaria pero directamente para su santificación bien como habíamos hecho la división y después aquí en Manresa como sabemos le trataba a Dios como un maestro a un niño enseñándole eso es más místico imposible entonces dice algo disculpen que repita pero algo de esto dice algo había más había más algo de esto se puede ver por las cinco cosas se menciona las cinco cosas entonces una visión de la trinidad visión entre comisiones visiones intelectuales lo que él ve con su imaginación por así decirlo o también con los ojos corporales en algún caso porque puede ser también no está muy claro eso por lo general son los bueno pero en fin no corresponde con la profundidad de información o de ideas de verdades de luz que reciben en la inteligencia porque por ejemplo ven a la trinidad como en figura de tres teclas eso no dice mucho la trinidad no se puede ver ahora lo que recibe en el alma lo hace llorar toda la mañana y lo hace hacer toda la tarde comparaciones de la trinidad y lo hace empezar a escribir un libro de la trinidad y le queda de ahí por toda la vida una devoción grandísima a la trinidad obviamente que esas tres teclas son algo que simplemente como así funciona en nuestra naturaleza nosotros no somos ángeles que los ángeles conocen directamente por especies inteligibles que Dios les da nosotros tenemos que lo sensible para conocer entonces aún cuando Dios da imágenes perdón cuando Dios da verdades directamente a la inteligencia se representan cosas pero en este caso mucho menores de lo que se está recibiendo mucho menores en importancia de lo que se está recibiendo directamente en el alma visión de la santidad de la trinidad visión de la creación del mundo como si fuera así de taquito ver al Señor presente en la Eucaristía ver a Cristo presente allí en la Eucaristía de manera milagrosa y aparición del Señor se acordarán dice si digo veinte o cuarenta veces no me parece que digo mucho que miento puede ser cuarenta veces o más y la Virgen también no dice cuantas bien también de ese estilo visiones intelectuales es decir lo que veía era un cuerpo no tan no como el Sagrado Corazón no como Santa Faustina Kowalska no pero era Jesús seguro porque lo dice Él quien lo va a dudar un santo y bueno imposible habrá quienes dudan pero bueno a quienes dudan que yo tengo una hoja blanca en acá en fin que duden de lo que quieran o que lo nieguen peor todavía entonces con esas cuatro cosas que comenta dice que Él daba la vida aunque no hubiese Evangelio aunque no hubiese nada daría la vida todo eso es místico o sea Dios le revela místicamente por fenómenos extraordinarios que lo santifican y también sirven para las almas pero directamente lo santifican a Él gracias gratis tantas cosas que Él podría dar la vida muchas veces ha pensado consigo y si Él si lo piensa lo hace no como nosotros que podemos pensar una cosa eventualmente a veces hacer otra bueno y por último la eximia ilustración del Cardinal que la voy a leer aunque es conocida porque aquí ya claro entramos dentro de unas gracias místicas que exceden a yo no conozco quien haya recibido algo por el estilo habrá me pueden poner un mensaje aquí debajo pero por lo pronto no conozco santo que haya recibido una cosa así dice una vez iba por su devoción a una iglesia que estaba poco más de una milla de Manresa que creo yo que se llama San Pablo efectivamente se llama San Pablo y el camino va junto al río y yendo así en sus devociones se sentó un poco con la cara hacia el río el cual iba hondo allá abajo y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento y no que viese alguna visión sino entendiendo y conociendo muchas cosas tanto de cosas espirituales como de cosas de fe y de letras y esto con una ilustración tan grande que le parecían todas las cosas nuevas y no se puede declarar los particulares que entendió entonces aunque fueron muchos sino que recibió una gran claridad en el entendimiento de manera que en todo el discurso de su vida hasta pasados 62 años coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios y todas cuantas cosas ha sabido aunque las ayunte todas a uno no le parece haber alcanzado tanto como de aquella vez sola y esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado que le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que antes tenía se dice rápido pero y duró un rato esto además también lo dice dice que que son como la actuación vivísima de los dones de sabiduría y entendimiento algunos comentaristas bien el padre jurado dice gracia especialísima consiste en una claridad e iluminación de la inteligencia que lo hace penetrar en lo íntimo de las cosas espirituales en el plano de Dios en el plano de Dios a modo divino totalmente en un modo a tal punto gratuito y en tal grado que le pareció que estaba despertando a un mundo nuevo no podemos entender del todo lo que está diciendo porque no habría que vivirlo pero realmente es fuertísimo y es recordemos que acá recibe la sustancia de los ejercicios espirituales en Ignacio también también lo sustancial de su vocación empieza después de esto a dedicarse más a salvar las almas ya la vacía pero más a predicar a dar los ejercicios hasta donde los iba conociendo por el momento después los sigue puliendo y bien el padre de Givert que según dicen los otros comentaristas es el que más conoce de la mística ignaciana tiene un artículo muy conocido en la revista francesa y tiene un libro que se llama La espiritualidad de la compañía de Jesús como un tratado histórico también trataría San Ignacio y también históricamente cómo se ha dado la espiritualidad así como hay espiritualidad de Dominica y demás cuando saco algunos textos de allí dice hay pues que admitir que desde Manresa como lo comprobaremos de nuevo más tarde las gracias recibidas por nuestro santo fueron en realidad altas luces intelectuales infundadas directamente por Dios en su inteligencia y que las imágenes notadas por él son simplemente la repercusión de esas luces en un alma naturalmente imaginativa pero muy pobre todavía en imágenes simbólicas adaptables a ese orden de conocimiento un poco lo que ya decíamos recién pero dicho con más autoridad sigue por lo demás el mismo santo parece invitarnos a una interpretación de sus confidencias con la insistencia con que en los textos citados nos habla de ojos de la inteligencia de la elevación de la inteligencia de ver con la inteligencia este hecho es capital en el sentido de mostrarnos a Ignacio introducido desde Manresa en la vía de la contemplación infusa la más elevada si en efecto teólogos y místicos están de acuerdo para distinguir con cuidado las visiones imaginarias del don de la contemplación infusa propiamente dicha perdón los que no entienden que es una contemplación infusa una contemplación no es que yo haga una contemplación porque me pongo y sigo los consejos de San Ignacio que está muy bien que se llama contemplación adquirida sino infusa que Dios me da su luz entonces y es necesario para la vía mística también es lo más elevado también de la vía mística no es necesario sine qua non pero sí para lo más alto de la vía mística repito si en efecto los teólogos y místicos están de acuerdo para distinguir con cuidado las visiones imaginarias del don de la contemplación infusa propiamente dicha no lo están menos en mirar las luces puramente intelectuales en particular sobre la Trinidad como características de los altos grados de esa contemplación una cosa son visiones que no son intelectuales otra cosa son las intelectuales y dentro de las intelectuales muy particular lo de la Trinidad lo dice también Santa Teresa esta vía contemplativa aparece en nuestros santos desde sus comienzos como claramente diferente de la que el gran doctor místico San Juan de la Cruz ha escrito magistralmente y veremos todo el desarrollo de su vida mística continúa según una línea muy particular son místicas que tienen sus particularidades pero son místicas del mismo calibre pero ya en Manresa le encontramos favorecido con ese conocimiento intelectual experimental de Dios presente al alma que constituye el fondo esencial de la contemplación infusa San Ignacio entonces estuvo y todo pega por así decirlo tiene la noche ya viene con gracias y todo y después tiene la noche del espíritu con esos ataques de escrúpulos tan tan fuertes y después tiene las gracias de la contemplación infusa entonces está digamos las cumbres ya de la vida espiritual que va a seguir creciendo pero digo lo que vamos diciendo lo está hablando de que está pasando a las séptimas moradas no estoy haciendo ninguna hipérbole de la vida de San Ignacio te estoy comentando con textos de autores y demás y después seguirá creciendo en su vida espiritual pues justamente lo que vamos a tratar ahora es como San Ignacio sigue su vida espiritual desde Manresa hasta su muerte en los años de Barcelona él se va a Tierra Santa está ahí unos meses y vuelve después no se puede quedar no se busca un lugar para estudiar aquí vine a buscar el sacerdote que podía ayudarle estaba muerto se queda en Barcelona dos años en cuanto a los dos años en Barcelona Juan Pascual que dormía entonces en el mismo aposento que el santo nos atestigua sus largas oraciones de noche entrecortadas con lágrimas con suspiros y con arrobamientos la hija de Juana hablará también de raptos durante la comida a la vista de una imagen de la cena la última cena del señor después se va a París mucho no se sabe en cuanto a este aspecto más que los procesos que tuvo de lo que sucedió en Alcalá y en Salamanca después se va a París en París no se sabe mucho tampoco de su vida interior llega en febrero de 1528 está hasta marzo de 1535 siete años dice el padre de Guybert a quien sigo aquí sabemos hay un episodio del viaje a Rubán hecho a pie sin comer ni beber por eso sabemos que no había renunciado al menos a los casos extraordinarios en algunos casos extraordinarios a las santas locuras de Manresa se iba haciendo santas locuras porque le habían robado el dinero quizás se acordarán le dio el dinero que no quería tener nunca dinero se lo da a alguien que se lo cuide ese se vuelve a España y cae enfermo un Juan y San Ignacio después de rezarlo y meditarlo y todo decide ir sin comer sin beber y descalzo a verlo son 140 kilómetros y hace y después tiene como muchas dudas de si realmente no sería algo temerario o sea aunque si no haya discernido mal y después la supera y tiene unas consolaciones que andan saltando por los caminos y camina y acá no sé si algo suena o no pero si no lo hay pero en el palo camina el primer día más de 75 kilómetros está contado porque se sabe que la ciudad llegó si no hay un poco ahí del don de agilidad digamos porque 75 kilómetros sin comer ni beber bueno a lo mejor tenía el estado de aquello pero había que estudiarlo un poco más bien dice el padre de Givert ignoramos cuál era entonces su oración aquella oración a la que daba tiempo con medida no rezaba tanto como aquí en Manresa porque tenía que estudiar y cuáles eran tampoco los pensamientos íntimos que ocupaban su alma y dirigía sus actos pero claro dicen un hombre tan observador y reflexivo etcétera obviamente que la vida espiritual ha sido creciendo dice así todo lo que sabemos de su vida exterior de entonces nos invita a suponer un periodo de gran enriquecimiento interior si bien en forma muy diferente a la de Manresa por lo que toca a la oración no hay razón alguna para creer que haya habido interrupción en las gracias infusas ni vuelta a la oración simplemente discursiva o imaginativa aún muy simplificada su modo de unión con Dios ha debido conservar el carácter de pasividad o decir de misticidad que la providencia sobrenatural no parece tener costumbre de retirar a las armas verdaderamente fieles una vez que lo ha impreso en ellas Ignacio sigue pues bajo el influjo de una gracia especial muy fuerte que continúa en lo esencial de la unión infusa perdón que continúa en él lo esencial entonces de la unión infusa pero las manifestaciones más llamativas y más extraordinarias de esa acción divina en él no son ya las que habían tenido en Manresa ni las que se dan de nuevo en Italia en Roma entonces nos separamos un poquito aquí o aclaramos un poquito lo que dice en el diccionario este que citábamos de espiritualidad mística de en la voz Ignacio de la Hoyola el padre Manuel Jurado que es muy buen autor dice en Francia no tuvo gracias lo dice así literalmente dice disminuye en cuesto periodo la abundancia de la gracia mística si tiene menos gracias mística no tiene menos gracias en cuanto a fenómenos extraordinarios las gracias místicas son las gracias de los dones del Espíritu Santo y eso sigue por eso lo que dice el padre de Guibert que repito es una autoridad en esto de la mística mayor que el padre Jurado sin duda que estamos totalmente de acuerdo sigue su vida espiritual creciendo sigue su vida mística creciendo sigue los dones del Espíritu Santo actuando cada vez más bien y ya llegando a Roma sabemos que Ignacio había decidido demorar un año para hacer su primera misa que después es un año y medio que había pedido a la Virgen que lo pusiera junto a su hijo bueno estando caminando en un lugar que se llama La Estorta tuvo un poquito antes de llegar a Roma sintió una gracia muy grande tal cambio en su alma y vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo a su hijo que no tendría ánimo para dudar de eso sino que Dios Padre le ponía con su hijo es lo que había pedido a la Virgen Cristo se lo revela se trata dice el padre de Guibert una asociación al hijo a Jesús obrada en él por el padre y por intercesión de María Santísima bueno también lo cuentan los padres Laínez y Fabro que se le apareció Jesucristo ahí o sea no es una locución sino que se le apareció con la cruz y le prometió su ayuda y les dijo te seré propicio en Roma les seré propicio en Roma y San Ignacio al buen estilo místico pensó que los iban a matar en Roma que los iban a crucificar eso es para un santo en ese estado espiritual mística esa es la reacción la reacción es esa justamente nos van a matar crucificados qué gracia más grande qué más puede ser nos propicio a Dios bueno esa gracia así un poco empieza si se quiere a volver a tener aunque no sé exactamente si no hubo alguna antes pero a tener muchas otra vez manifestaciones místicas la vida mística siempre siguió en la vida de nuestro santo dice el padre de Guibert el periodo que corre entre 1540 1556 es verdaderamente el periodo esencial lo dice porque ya llegó a la cumbre máxima fue creciendo 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 aunque ya estaba aquí en un grado muy elevado claro la vida espiritual siempre crece en la unión con Dios como Dios es infinito no hay freno no hay se manifiesta en efecto la plena madurez de su santidad la cumbre de su ascensión hacia Dios y la plena conciencia de su misión de fundador el cumplimiento completo de esa misión todo lo que precedió no era más que preparaciones y comienzos preparaciones y comienzos del calibre que dijimos que él mismo dijo ya oración infusa contemplación infusa desde Manresa pero el mismo San Ignacio lo va a decir como como siguió creciendo dice pienso que no habrá nadie sigue el padre de Guibert que crea que la vida interior de Ignacio haya tenido desde el principio desde Manresa ya la plenitud y la profundidad que tendrá durante los años en Roma claro que no la INES dice en 1547 que tiene tanto cuidado de su conciencia que cada día va confiniendo semana con semana y mes con mes y día con día y procurando cada día de hacer provecho todo día iba creciendo su vida espiritual iba haciendo provecho iba González de Cámara el que le hace la autografía lo que le escribe el dictado termina el relato de la gran ilustración a orillas del Cardoner diciendo que San Ignacio mismo dice aunque las ayuntas sean todas a una todas las gracias que recibió después no le parece haber alcanzado tanto como de aquella sola vez entonces si su vida llegó acá en Manresa aún al nivel que después nunca más y obviamente estamos totalmente de acuerdo con el padre de Givert que dice hay que concluir de aquí que aquel favor del Cardoner constituye el punto culminante de la vida interior de Ignacio esto sería a priori a priori muy inverosímil y parece claro que el sentido exacto de esta confidencia sea más bien que jamás en toda su vida había recibido el santo un enriquecimiento interior comparable con el que fue concedido en aquella ocasión que jamás su inteligencia había sido iluminada de un golpe con luces tan abundantes una cosa tan de golpe tanto y tan de golpe no recibió nunca ni adquirido conocimientos naturales tan extensos lo cual de ninguna manera quita que después de aquella fusión de luces única en su itinerario místico haya continuado progresando en ese camino de la unión infusa a Dios y residiendo en él gracias cada vez más elevadas estas no le transportaban ya de un golpe a un mundo nuevo ni le descubrían horizontes insospechados como el Manresa porque ya estaba en ese mundo nuevo pero le hacían penetrar más íntimamente en los misterios de que vivía desde entonces y le unían con más arraigo más totalmente a las tres divinas personas que se habían entonces apoderado de su alma el mismo santo viene también a confirmar esta interpretación según la confidencia hecha a la Ines y más tarde a la Reina de Neira comillas lo que había tenido el Manresa era poco en comparación de lo de ahora comillas aquellos eran los primeros rudimentos y los ejercicios de su no viciado muy otra era la impresión actual de esas gracias en su alma lo que había precedido no era más que un esbozo y como una iniciación en otra parte Rivainera refiere según Cristóbal de Madrid y la Ines que preguntado el año 54 o 55 cuando había tenido más visitaciones al principio de su conversión o al final respondió que al principio más que cuanto más iba tenía más luz al principio recibió más visitaciones pero cuanto más iba tenía más luz firmeza y constancia en las cosas divinas es una profundización de lo recibido en fin en el momento de terminar sus confidencias a González de Cámara dice el padre de Guiber da un repaso a su vida en globo había hecho muchas ofensas a nuestro señor le dijo San Ignacio después que había comenzado a servirle pero que jamás había tenido consentimiento de pecado mortal antes siempre fue creciendo en devoción es decir en facilidad de encontrar a Dios y ahora más que nunca en toda su vida en ese momento que le dicta ya está cerca de su muerte y cada vez y ahora que quería encontrar a Dios lo encontraba uno de los hombres que más íntimamente conocieron a Ignacio Jerónimo Nadal juzga que su gracia propia fue sentir y contemplar en todas las cosas acciones conversaciones la presencia de Dios y también un gran amor en las cosas espirituales por eso ser contemplativo en la acción así se lo defino contemplativos inacciones Rivadeneira por su parte oyó decir al santo en 1554 dos años antes de morir que a su juicio no podía vivir sin consolación hay momentos en la vida espiritual que ya no hay más desolaciones en las moradas más altas esto es si no experimentaba algo en sí que ni fuese suyo ni pudiera hacerlo sino que del todo dependiese de Dios no podía vivir sin ese contacto directo con Dios que dependía solamente de Dios y añade Rivadeneira es increíble con que facilidad y expedición se recoge nuestro padre en medio de las olas de los negocios y como se une a Dios con la oración que parecía tener a punto y en la mano el espíritu de devoción y la copia de lágrimas muchas lágrimas González de Cámara nota también muchas veces la vista habitual de Dios y la oración continua en medio de las idas y venidas en la misa dice Nadal recibía grandes consolaciones y eximio sentimientos de las cosas divinas de modo que algunas veces se veía obligado a interrumpirla porque era tan vemente la conmoción que se debilitaban mucho y se resentían las fuerzas del cuerpo y la salud por lo que hace también al rezo divino como sabemos sintió tanta dificultad por la afluencia de consolaciones espirituales de sentimientos internos y de lágrimas que tenía que emplear en el rezo la mayor parte del día y la salud y las fuerzas corporales quedaban muy mal paradas incluso los ojos por todo lo que lloraba y como no se pudiese esperar remedio alguno para tal dificultad antes cada día iba tomando incremento los padres sus compañeros pidieron al sumo pontífice Pablo III que diese licencia al padre Ignacio para conmutar el rezo de las horas canónicas por cierto número de paternos y a la iglesia y añade Nadal y en el mismo rezo estas oraciones muchas veces padecía robamiento por la vemencia de la gracia y del espíritu a la INE le confió el santo era tan abundante la afluencia de la bendición divina tenía tan a punto y como y como al contado la gracia de la consolación y de las visitas celestiales que decía que si quisiese hallar a Dios sobrenaturalmente y diez veces y aún más cada día fácilmente con el favor de Dios lo podía hacer sin contar a Dios es una cosa muy mística hay que estudiarla bastante pero era una consolación de algún modo y no lo puedo entender de otra manera con algunos hemos discutido entre comillas cómo puede ser si la consolación depende de Dios bueno pero no se puede entender de otra manera lo que dice hay que llegar a esa santidad y ahí discutimos qué sé yo no sé pero dice pero entonces diez veces lo quería encontrar por día podía tenía esos toques místicos si quiere pero por el daño que recibía el cuerpo con la visita divina acostumbraba a obtenerse y que tan solo una vez al día aplicaba la boca a la fuente inexhausta si el cuerpo no se debilitaba demasiado y el espíritu se alimentaba no cuanto lo deseaba pero sí lo bastante para su mucha ocupación y el quebranto de las enfermedades el cuerpo o sea lo hacía si no le diera en contra de su cuerpo de hecho si no era una sola misa por día por eso un día más ya celebró y casi se muere en el diario 1544 viene a confirmar exactamente este testimonio mostrándonos a Ignacio entregado cada día en el momento de la misa a esta acción divina entonces celebra todos los días salvo raras excepciones por causa de enfermedad más tarde falto de fuerza no puede decir misa más que raras veces cuando ya está más debilitado y más divinizado en 1555 un año antes de morir nota cámara el grande daño que recibe el cuerpo cuando oye o dice misa si no está recio y aunque lo esté muchas veces lo habemos visto enfermar el día que ha dicho misa por eso en esta época no podía decir misa más que los domingos y días de fiesta es como que el alma ya se quería ir ya quería volar a Dios ya quería volar a Dios es eso el daño del cuerpo es eso la muerte es que el alma la muerte de un santo es que el alma por más que se muera de cáncer digamos pero si es un santo el alma no resiste más de estar en el cuerpo y quiere volar a Dios y si eso es lo que le pasaba entonces en los momentos ya de más toques místicos ya de más toques místicos ya de más toques místicos se moría bien que nos ayude el santo a realmente a entusiasmarnos con la vida mística no con las cosas extraordinarias sobrenaturales de con cuanto a visiones locuciones eso que él tuvo podemos no tener pero sí a vivir de acuerdo a los dones que en definitiva el ejercicio espiritual y esta para otra charla está hecho para que uno llegue acá no es que en un ejercicio lo vamos a hacer pero el caminito está todo marcado ya en una charla haremos está todo marcado y cada ejercicio nos va profundizando un poco más siendo dosis en los ejercicios podemos llegar a la vida mística de la santidad seguramente por eso terminamos con esto de San Juan de la Cruz oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas ¿qué hacéis? ¿en qué os entretenéis? vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos no viendo que en tanto que buscáis grandeza y gloria os quedáis miserables y bajos de tantos bienes hechos ignorantes e indignos ¿cuánto tiene para regalarnos al Señor? le pedimos a nuestra madre del cielo también que nos ayude por supuesto a decidirnos a ser santos a llegar a la vía mística con el favor de Dios y no pensar que eso es soberbia todo lo contrario es la humildad de la confianza en que a pesar de nuestra pequeñez nuestra nada nuestra miseria y nuestro pecado Dios puede hacernos y quiere hacernos grandes santos Ave María y adelante hasta la próxima si Dios quiere